Hola, hoy vamos a preparar un flan 3 leches de coco Y para hacerlo, estos son los ingredientes que vamos a necesitar Necesitaremos huevos Leche, yo le voy a poner de soja, pero le podéis poner la leche que más os guste Leche de coco, sabéis que hay muchas marcas, pero intentad elegir la que sea más densa También necesitaremos leche condensada Vainilla, aunque esto es opcional, si no te gusta no hace falta que se la pongas Y azúcar para hacer caramelo Lo primero que haremos será poner el azúcar en un cazo, le añadimos el agua y vamos a dejar que hierva Y no lo moveremos hasta que coja este color ámbar Luego lo retiraremos del fuego para que no se queme Y ahora vamos a ponerlo en los moldes Yo lo voy a hacer en moldes individuales, pero si lo hacéis en un molde grande Ponerle el caramelo sobre las paredes también Así no se pegará cuando lo vayas a desmoldar Y ahora vamos a hacer la mezcla En un recipiente grande ponemos los huevos Y ahora es el momento de precalentar el horno Vamos a precalentarlo a 180 grados Los batimos Le añadimos la vainilla La leche La leche de coco ¿Veis? Esta es muy densa Antes de utilizarla dejarla en el frigorífico un mínimo de 12 horas Si tiene algo de líquido no se lo pongáis Lo mezclamos bien Y le añadimos la leche condensada Si queréis también lo podéis mezclar con las varillas eléctricas Pero esto le va a añadir mucho más aire Y luego el flan nos saldrán con esos típicos agujeritos Pero bueno, eso a mí no me importa Cuando ya tengamos la mezcla rellenamos los moldes Y vamos a cocerlo al baño María Para ello vamos a ponerle agua caliente a la placa del horno Le vamos a poner dos o tres dedos aproximadamente También los podéis poner dentro de una fuente Y vamos a dejar que cuezan a 180 grados unos 40 o 50 minutos Aunque esto dependerá de tu horno Mirad, yo los he tenido 50 minutos ¿Veis? Están blanditos Pero ya empezaban a ponerse dorados Ahora dejaremos que enfríen por completo Bueno, y ahora vamos a desmoldarlos Si le habéis puesto caramelo en las paredes Será mucho más fácil Le damos la vuelta Y esta es la prueba de que está bien cuajado Y voilà Ha quedado genial Bueno, lo voy a acompañar con un poco de nata Aunque también lo podéis acompañar con helado O simplemente comerlo solo Y directamente del molde Así que nada Espero que os haya gustado Y que lo hagáis Venga, hasta luego